Comparté esta mesa con los hijos de alguien a quien yo admiré muchísimo, a quien leí muchísimo. Me hubiera gustado haber tratado más a don Germán Putzegh, le decíamos. Era uno de nuestros ídolos, de los jóvenes caricaturistas que en los años 50 empezamos a ejercer o a tratar de ejercer esta innoble profesión de ser caricaturista. Yo en ese tiempo cuando conocí a don Germán Putzegh, no soñaba con hacer historieta. Estaba haciendo caricaturistas en los periódicos. Y un poco antes de 1958, estábamos los caricaturistas jóvenes tratando de hacer una organización que nos reuniera a todos los caricaturistas. Todos los intentos que se habían hecho en México de hacer organizaciones de puros caricaturistas o historietistas que dibujaran cómico como Germán Putzegh. Habían fracasado porque decía Michal Cabral, la única manera de reunir a los caricaturistas es en las cantinas y él proponía que en las reuniones, en las sesiones de los caricaturistas se hicieran siempre en las cantinas. Entonces, siempre fracasó esa idea. Y la primera vez que conocí yo a Germán Putzegh, nos fuimos a ver con esa intención de invitarlo, a ver si quería participar en la primera asociación mexicana de caricaturistas de la que fue presidente nada más y nada menos que don Gabriel Vargas. ¿En qué clase de relación llevaba él con Gabriel Vargas? Fue muy escasa, muy poca. En realidad, se veía un poco. Tuvo más relación, por ejemplo, con Gaspar Bolaños. Gaspar Bolaños fue un gran amigo. Gaspar Bolaños tuvo un historieta también que tuvo cierto renombre, Rolando el Rabioso, no sé si alguien recuerda esa historieta, pero fue muy buena. Y fueron tan terribles ellos, entre amigos, que Gaspar caricaturizó a mi papá en su historieta. Y entonces, Gaspar era ingeniero. Entonces, mi papá también lo caricaturizó en su historieta. Lo puso como un ingeniero que tenía que reconstruir a Picamosco después de un desastre con un dinosaurio que Solomillo había utilizado para desbaratar el mundo y componerlo de acuerdo a sus ideas de poder. Y ahí puso a Gaspar, que era mi padrino, como un ingeniero que hacía casas de amigos muy mal y muy locas en zigzag y demás. Fue muy interesante eso. Fue una vida muy interesante en esa época. Y yo recuerdo aquí al maestro Rius, pues muy joven, y me da mucho gusto volver a verlo después de tantos años. Así que me devuelvo la verdad aquí, en el barro de Rius. A mí me hubiera gustado tratarlo más. Lo veía así con una gran admiración. Para mí era un maestro, el maestro Buzze, igual que el maestro Gabriel Barres. Yo era un mojoso que estaba empezando a dibujar. Entonces hasta me habían dicho que era muy aristo, que se escondía, que no le gustaba figurar para nada. Ahorita estoy confirmando que así era en realidad. Pero a mí me recibió con mucho gusto. No conocía mi trabajo. Porque yo únicamente publicaba en la revista Cacá y en el diario Ovaciones, que leía muy poca gente. Era tan malo el periodico ese. Debería ser malísimo el Ovaciones. Sigue siendo décimo el periodico. Y la segunda vez que lo fui a visitar a su casa de fuego, para invitarlo también, a ver si quería participar en una exposición. Estaban organizando los jóvenes caricaturistas. Alberto Misi, Ram, Jorge Carreño, el que luego fue el gran portadista de la revista Siempre. Que tenía mucho parecido con Germán Bucce. Y lo invitamos para que quería participar con una caricatura sobre la Revolución Mexicana. Es una gran exposición que hicimos en 1960, cumpliéndose los 50 años de la Revolución Mexicana. Y creo que nos dijo que él no entendía nada de política, que no entendía nada de la Revolución Mexicana. Que él estaba dedicado a sus historietas y a la ciencia. Pero que en otra ocasión, cuando hiciéramos una exposición que no estuviera dedicada a la cosa política, él participaba con mucho gusto. Sí, es que él siempre buscó y procuró que su historieta no tuviera nexos con política ni con religión. Aunque en alguna ocasión se le ocurrió caricaturizar al diablo, a Satanás. Y resulta que Satanás quiso impresionar mucho a Don Cede, porque se le apareció a Don Cede, el abuelo de Panza. Y Don Cede era un tipo terrible, explotador, que veía negocios en todo. Y entonces lo puso a trabajar a Satanás en un teatro, donde Satanás hacía incendios. Y soy como un ilusionista. Y resulta que en alguna ocasión hasta la iglesia empezó a prohibir la historia de mi papá. Porque estaba buscando temas que no le correspondían. Pero creo que fue una única ocasión en que mi papá se metió en esto. Pero él procuraba que su revista estuviera de una manera hermanda, transparente. Y una de las últimas veces que platicué con Don Gabriel Vargas, ya estaba bastante viejito con Don Gabriel, pero le gustaba mucho platicar conmigo. Porque yo soy muy buen a unico. Me gusta mucho oír a la gente hablar. Les doy lugar para que hablen. A mí no me gusta interrumpir las pláticas de la gente. Y eso a lo mejor le gustaba mucho a Gabriel Vargas. Y una vez estábamos hablando de la historieta mexicana. Y yo le mencioné a Germán Munches. Y dice, no, manito. Ese sí era historietista. La menor historieta que se ha hecho en México la hizo Germán Munches. Y eso lo declaró varias veces Gabriel Vargas. Y es algo que yo comparto. Yo siento que hasta ahorita se lo ha dicho. Se lo dije a Gabriel Vargas. La mejor historieta que se ha hecho en México, en toda la historia de la historieta, ha sido los super sabios de Germán Munches. Porque en todos los elementos que configuran una buena historieta, destaca por encima de todas la historieta de don Germán Munches. En los diálogos. En el dibujo. En la ambientación de la historieta. Y finalmente en la trama. Que hacía que la gente se interesara por seguir comprando la historieta. Porque era de esas que continuara. Entonces no se terminaba el episodio en un solo número de la revista. Y a lo que era de esas historietas, cuando estaba uno en lo más emocionante de la historieta, decía que continuara. O sea que la gente fuera la semana que sigue a comprar otra vez la revista. De verdad, la historieta de Germán Munches, hay que analizarla. Hay que estudiarla así detenidamente. Y deleitarse con el dibujo que tan estupendamente hacía la de don Germán. No porque está aquí en su familia. Esto siempre lo he dicho y lo he manifestado públicamente. No ha habido mejor historieta que la de los supersabios. Y yo siguiendo esa tradición que se estableció, no sé cómo, primero de los supersabios, antes de los superlocos, ¿no? Los perlocos, la primera historieta de Gabriel Vargas. Y yo siguiendo esa tradición, los supersabios, los superlocos. Entonces, mi primera historieta la buché también con los supermachos. Que lo que hace como un homenaje a estos dos grandes de la historieta que hemos tenido aquí. Entonces, me da mucho gusto que además... Gracias. Gracias.